Bueno, vamos a comenzar a hablar del financiamiento de comercio exterior. Lo primero que tenemos que hacer es pensar que el financiamiento no es algo difícil. ¿Correcto? Es algo muy práctico, algo muy fácil. No ponernos barreras de entrada cuando estamos pensando, vamos a financiarnos, uy, gran problema. A mi amigo, al otro del costado, ha ido al banco, ha rebotado, o tiene miedo, etc. Creo que tenemos que sacarnos de todas esas barreras de entrada, porque muchas veces las tenemos. Y no solamente hablemos del financiamiento, sino de muchas cosas. Cuando nosotros decimos, queremos conquistar un mercado, oye, hay tal barrera. ¿Queremos ver esto? No hay tal cosa. No hay tal cosa, tal cosa. Entonces lo que tenemos que hacer lo primero es borrarnos del mapa eso. No existen barreras. No existen barreras para los peruanos, para los empresarios, no existen. Y para los bancos tampoco. Hoy en día, los bancos estamos cada día innovando más. Estamos rompiendo todas esas barreras. Y por eso los bancos estamos ya no solamente pensando en el típico banco de acá, de la localidad, sino hoy en día estamos ya pensando en temas ya universales. Es decir, ya estamos ya con pensamientos y con negocios ya a nivel internacional. Antes de venir acá, por ejemplo, ayer en la noche envié un correo a Italia sobre un tema, una empresa peruana que exporta, que ha comprado una máquina, y me han contestado, y ya estoy en tratativas. Justo le he contestado ya nuevamente, y bueno, es un negocio fuera de lo común. Porque en realidad, esta empresa trabajaba con letras, con este empresario peruano, directamente. Entonces, lo que le he dicho, mira, yo puedo entrar a la tallar ahí y los puedo ayudar a los dos. Esa es la idea. Buscar cosas no convencionales. Pero bueno, vamos avanzando con lo nuestro, y vamos a hablar, para hablar de financiamiento, primero tenemos que aterrizarnos, tenemos que irnos al comercio exterior. Yo sé que el miércoles pasado hubo una charla, estuvo Sergio acá, hablando de los productos, de los medios de pago, pero de repente todos no han estado. Entonces, me gustaría un poco aterrizar el tema, porque esto camina mucho con el tema de los financiamientos de comercio exterior, para poder hablar mejor de esto. Bueno, todos sabemos que el Perú ha cambiado, y va a seguir cambiando. ¿Correcto? En los años 90, el país entró a una serie de cambios, un proceso de apertura comercial, donde hubo varias etapas que se dieron, en los años 90, 93, 95, que todo comenzó desde un sistema general de preferencias andinos, y llegamos, pasando por un Mercosur, llegamos hacia un TLC. ¿Correcto que hoy día el TLC, no solamente estamos hablando de TLC con Estados Unidos, no solamente con China, sino que ya se está hablando ya de tratados de libre comercio con Israel, con Rusia, con India también, entre paréntesis, ¿no? Entonces, ya el Perú está en otro camino. Estamos en un proceso totalmente de apertura. ¿No? Aún más, hasta, de repente, en algunos años vamos a estar mucho más abiertos que algunos países que nosotros pensamos como modelo de apertura, que se desarrollaron en su momento, ¿no? Nosotros, de repente, ya vamos a estar un paso más adelante. Entonces, ¿qué significa eso? Que si abrimos mercados, tenemos que estar preparados para eso. Por eso los felicito a ustedes, porque ustedes están acá, dando lo mejor de ustedes, la mejor inversión. No el dinero, sino el tiempo, lo más valioso, lo que nadie les va a devolver. Entre paréntesis. Pero ustedes lo que van a hacer es que están invirtiendo su tiempo para ganar más. Y esa es la idea. Bueno, entonces el Perú está metido, pues, en una serie de acuerdos, tratados de libre comercio, y tratados distintos, que nos van a ayudar a ganar mucho más mercado. ¿No? Es decir, que ese mercado pequeño que antes teníamos, hoy ya se está ampliando. Tanto en export como en exportaciones. Entonces, eso es algo muy importante. Y nosotros, lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Exportar más. Ganar más mercados. Ganar más presencia. Y nosotros estamos de acuerdo en eso. Por eso nosotros ayudamos a los exportadores como organización. Hacer mejor sus operaciones. Pero cuando yo estoy pensando en operaciones de comercio exterior, también tengo que pensar de que con la persona que estoy tratando, no está físicamente en este país. No le veo la cara directamente. No sé cómo es. Entonces, se dan una serie de riesgos. Si localmente puedo tener riesgos, cuando estamos hablando de otros territorios, pueden ser que esos riesgos sean iguales, pudieran ser menores, pero también pueden ser muy grandes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando hacemos comercio exterior? Tenemos que tratar de mitigar el riesgo. ¿Cómo mitigamos ese riesgo? Lógicamente, viendo medios de pago seguro. Y para eso, justamente, están los bancos. Porque si estamos hablando de ventas locales, como lo indica ahí en la presentación que estoy poniendo, las partes se encuentran dentro del mismo país. Y eso es muy fácil, que estén dentro del mismo país. Si tengo cualquier cosa, ¿a quién le reclamo? Al que está acá. Hablamos el mismo idioma. Podemos hablar el mismo idioma, de repente. ¿Correcto? Pero también, si estamos en otro país, no nos entendemos de repente. Yo puedo pensar que el inglés es así para mí, y el inglés para un hongkones es así. Y para un chino, distinto. ¿Correcto? Las partes involucradas se conocen o tenemos referencias, y cuando estamos en un mercado exterior, no tenemos las partes, no tenemos referencias. De repente nos conocemos por Alibaba, y no tenemos más. Más que eso. Una linda página web, que no sabemos si será verdad o será mentira. Las leyes. Las leyes, aquí en el país, no es mucho problema. Tenemos un código civil, un código penal, que muchas veces los conocemos, o los abogados que conocemos, lo conocen. Pero si estamos hablando de un mercado distinto, los abogados de acá no lo conocen. Imagínense irnos a litigar a China, hacer un juicio en China. Gran problema. Un chino no puede firmar un contrato bajo legislación americana ni legislación peruana. Sencillamente podría dejar de vivir en este mundo. Para darles una idea. Entonces, tenemos que ver eso. Tenemos que ver, oye, bajo qué legislación, cómo se está dando. La moneda. Nosotros nos gusta los soles ahora. Algunos dicen los dólares. Otros. Pero imagínense que alguien nos diga, no, yo quiero transar en remimis, en francos suizos. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos tipos de variaciones que pueden ser. Hoy día el cambio nos puede favorecer y mañana se cae. Entonces, tenemos que pensar en todas esas cosas. Los términos y condiciones de repente para nosotros son de una manera, pero para otra persona pueden ser distintos. Y en otra latitud, totalmente. También, los usos y costumbres y las prácticas son totalmente distintas. Entonces, aún más, yo diría, hasta hay veces yo puedo decir, me quiero comprar, quiero comprar una tela blue jean. Quiero comprar una tela blue jean. ¿Cuántos colores de tela blue jean conocemos? A veces no hacemos comprar el mismo blue jean. La misma marca. Pero la tonalidad así igual, exactamente igual. ¿Por qué no? Distinto. ¿Qué es para nosotros un azul marino? ¿Qué es para una persona que vive en las islas griegas o que vive en el Caribe el azul marino? ¿Será igual? ¿Nuestra referencia para un azul marino cuál sería? Nuestro mar. Y es igual el mar de nosotros, del mismo color que el mar de una persona que está en el Caribe? Es distinto, ¿no? Meo turquesa. Entonces, se dan cuenta que cómo esas cosas que están con el medio ambiente pueden hacer que cambie nuestra percepción de negocio. Entonces, es muy importante, ¿no? Cuando queremos entrar a un mercado comenzar a investigar los usos, las costumbres, cómo se negocia, cómo se hace. Yo me acuerdo que una oportunidad estuve en Mongolia y la manera de cómo poder negociar con ellos es totalmente distinto que aquí en el Perú. Y lo que siempre he tratado cuando estaba por esos lados, evitar las invitaciones a almorzar y a comer. Eso es lo más terrible. Para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué comemos? Carne, arroz, esto. ¿Ellos qué comen? Bueno, no he visto muchas mascotas. Para mí son mascotas. No he visto caminando, por ejemplo, en las calles allá en Inher Mongolia. No vi. Creo que por ahí respondí algo. No sé. No terminé ladrando, ¿no? Pero bueno. Pero hay que tener en cuenta esas cosas, esos parámetros, ¿no? Tampoco no decirles no. Y también tienen algunas cosas como acá, en Oriente, ¿no? Eso de que quieren emborracharte, ¿no? Que a veces ocurre acá, en algunos sitios, en provincias que hacen negocios, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacíamos como peruanos, decíamos, vamos, disculpen el término que voy a decir, vamos a tumbarnos a uno, a este. Y a ese le damos, todos gritábamos con él, ¿no? Bueno. Pero ellos también hacen eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas cosas. Bueno. Vámonos. Alejémonos de eso. Y vayámonos directamente a esto. Hablábamos nosotros de riesgo. Del riesgo que existe. ¿Correcto? Un riesgo que existe cuando yo hago una operación de comercio exterior. Y tenemos los medios de pago que lo que van a hacer justamente es minimizar ese riesgo. ¿Ok? Van a minimizar ese riesgo. Vamos a decir por acá. Ok. Van a minimizar ese riesgo. Entonces, lo primero que yo tengo que tener es confianza. Yo tengo confianza a quien yo le vendo, a quien yo le compro y yo le tengo confianza. Acá de repente, sí, a la señora del mercado que yo le compro, le ven. Perfecto. Le tengo confianza. porque tengo muchos años, pero una persona que está en un mercado totalmente alejado, que no habla mi idioma, que no tiene mi cultura, que tiene otra religión, otra manera de pensar, de ser distinta, ¿habrá confianza? ¿De repente no? Riesgo. Oye, yo de repente agarro y digo, voy a hacer una transacción con alguien. yo le voy a vender, por decir, cerámicas. Ok. Le vendo cerámicas. Y el señor me dice, ok, envíame la cerámica y después te pago. ¿Qué puede pasar? Que de repente, te vas a quedar ahí sentado buenos años y no te va a pagar. Ahora, alguien me dice, oye, pero de repente, hay una persona que me da la plata por adelantado la primera vez, me da adelantado por la segunda vez, me da la tercera adelantado, por lo tanto, yo comienzo a exportarle más producto. Bueno, yo le voy a contar un caso como hace más de 10 años atrás, de una persona que hacía ciertos trabajos para estas punturas de caballos de paso, con plata. Bueno, comenzó así. Comenzó pues, confianza. El que le compraba, le daba la plata por adelantado. Hasta que un momento, esta persona dijo, oye, perfecto, qué bueno, entonces voy al banco y voy a pedir plata prestada. Y el banco le dijo, perfecto, lo voy a prestar, pero necesito garantías perfectas, está mi casa. Y tomó un dinero. Y esa persona que le da la plata, le dijo, oye, ahora necesito un gran pedido. Pero, ¿sabes qué cosa? Como es un gran pedido, no te puedo adelantar esta vez. Envíame el producto y después te pago. ¿Y qué pasó? Creen. Nunca le pagó. Entonces, eso también hay que pensar. De repente hoy día es bueno, pero mañana se vuelve malo. Entonces, tenemos que pensar en todas esas cosas. Y hay que emitar los riesgos. Los costos, bueno, cuanto más seguro, más caro. Cuanto menos seguro, más barato. Entonces, ahí entra un tema ya de confianza, riesgo y precio. Es decir, bueno, el producto de transferencias, correcto, que es el producto más simple en todas estas operaciones de comercio exterior. El más simple. No da algo de esto para... El más simple en comercio exterior. A ver si por acá de repente puedo... No. No se puede ver. Ah, sí. Ok. Transferencias, que es el más simple. Disculpen. Transferencias, que es el más simple en comercio exterior. Es un producto que yo lo voy a utilizar cuando tengo mucha confianza. Si yo soy un exportador, digo, yo te envío la mercadería y tú me envías un dinero, tengo que tener confianza. Alguien me va a decir, no, pero yo le pido un adelanto. Perfecto. ¿El adelanto es tu costo? De repente no es tu costo. Si fuera tu costo, entre paréntesis dices, ok, me doy el adelanto y de repente ya no me paga la diferencia, ok, recupere mi costo. Bueno. Pero produciste para no ganar. ¿Y a quién le gusta producir para no ganar? Nos gusta trabajar. ¿Para qué? Para ganar. Para eso estamos. Entonces, ok, la transferencia entonces es un medio de pago barato, bancariamente barato, con un riesgo alto. Y para que se pueda ver eso, tiene que ser una gran confianza. Y de ahí entramos ya a las cobranzas. Las cobranzas simples como las cobranzas documentarias. Donde yo puedo enviar una mercadería a alguien, exporto a alguien una mercadería, y esos documentos que se generan en esa exportación lo canalizo a través de un banco. Ok. Es decir, voy al banco y le digo, banco, estos documentos quiero que los envíes a Italia. A un banco italiano. ¡Ojo! Mientras que no le paguen, no le van a soltar documentos. ¿Por qué? Porque los documentos es lo que necesita ¿quién? El importador. ¿Para qué? Para sacar la mercadería de la aduana. Ahora, esto funciona bien si estamos hablando de países civilizados. si estamos haciendo una exportación a costa de marfil, cuando tenemos un solo banco, el Banco del Estado, ¿a qué podemos pensar? Entonces, tenemos que pensar también a dónde vamos a hacer la exportación. Vamos a hacer un país civilizado o que tiene ciertas formas, donde hay leyes, se respetan. ¿perfecto? Sí, muy bien. Pero si vamos a países donde están en conflicto, guerra armada, etcétera, etcétera, ¿qué confianza puede haber? Ya nosotros, entre paréntesis, hemos sufrido algo de esto, ¿no? Entonces, tengo que pensar eso, ¿no? Yo la cobranza la voy a hacer, la voy a hacer a través de un banco y yo ya sé que voy a recibir mi plata y si no, no le van a dar los documentos. Ahora, ¿qué riesgo existe? Si hay un riesgo de que de repente el que esté importando te llame por teléfono y te diga, yo quedé contigo en 100, ¿no? Tengo que ir contigo en 100, pero ¿sabes qué cosa? Yo no te quiero pagar 100, te quiero pagar 50. Si no, ven acá, a Italia y recógete tus documentos que me han llegado a través del San Paolo o Di Napoli Bank, por decir algo. Entonces, si yo voy a hacer una exportación mediante cobranzas, ¿qué debo tener yo en cuenta? Es algo muy importante, tengo que tener plan B. Es decir, que si yo exporto algo y el importador no quiere comprar esa mercadería, yo tengo que ver alternativas. ¿A dónde reexporto esa mercadería o a quién se lo vende en ese país? Ahora alguien por ahí me va a decir, Jacob, yo tengo un contrato de compra-venta atrás. Ah, me parece muy bien. Y si no me lo paga, yo voy a hacer que se respete ese contrato. Perfecto, ese es otro tema. Pero todos sabemos que hacer respetar un contrato ¿qué demanda? Dinero y ¿qué más? Y tiempo. Estamos. Demanda dinero, demanda tiempo. Entonces, hay que pensar eso. Muy bien. Ahora, tenemos medios de pago que sí nos van a dar mayor seguridad. Nos van a dar mayor seguridad, menos riesgos. Vamos a poder interactuar con ellos cuando hay menos confianza con la otra parte. ¿Y cuál sería? Las cartas de crédito y los stand-by's. ¿Correcto? Es decir, yo exporto algo mediante una carta de crédito. ¿Qué significa? Que sí o sí yo exporto lo que dice la carta de crédito a mí me van a pagar. Me van a pagar. Sí o sí. Aún más, puedo pedir que esa carta de crédito sea confirmada. ¿Qué significa eso? Que yo voy a presentar los documentos acá y el banco local que confirma sí o sí me va a pagar esta carta de crédito. y si se hunde el otro banco o la empresa que ha generado este documento no pasa nada. Aún más, podríamos decir que en este momento las confirmaciones han crecido un poco. ¿Cómo es el tema? ¿No? El mundo, ¿no? ¿Cómo cambia? Cuando hubo la crisis internacional del 2008 crecieron las confirmaciones. ¿Por qué? Porque los bancos de afuera valían menos que los bancos locales. Cosa que cuando realmente muchos de nosotros estábamos estudiando o nacimos no pensábamos. Yo salía a trabajar en una época de hiperinflación en AG1. En esa época yo salía a trabajar AG1 con alta inflación y todas esas cosas. ¿No? Menos 90. Y ahora que los bancos locales valen más que los bancos de afuera, sí. La institución donde yo trabajo tiene una clasificación triple B más. Cosa increíble. Impensada yo cuando estudiaba. Contamos por la C- hasta la D y la F y la Z. Entonces hoy día esas instituciones valen mucho. El Perú ya vale mucho. Y eso lo vemos en el mercado. Entonces las cartas de crédito es un instrumento que nos va a ayudar a exportar con seguridad. ¿Ok? Pero el tema como dije en mi exposición no es hablar de esto sino de los financiamientos. pero sí me parece importante porque voy a relacionar en algún momento con estos medios de pago. Y los stand-by's que no dije ahí los stand-by's ¿qué cosas vienen a hacer? Vienen a ser como cartas fianzas pero internacionales. ¿Qué es una carta fianza? Es un instrumento que garantiza ¿correcto? hacia un beneficiario que si no se cumple algún término condición contrato acuerdo etcétera se va a poder ejecutar inmediatamente esa es la idea pero vámonos directamente a lo que queremos hablar ahora si me escuchan disculpen lo que pasa es que prefiero mil veces moverme que quedarme ahí quieto no me gusta estar detrás de un escudo cuando uno entra a un campo de batalla se queda detrás de los escudos o esto no vamos a lograr nada nosotros tenemos que salir adelante y a ganar mercados esa es la idea de todos ustedes entonces vamos a hacerlo así bueno ¿qué cosa es de financiamiento? es plata eso es lo que buscamos las empresas que buscan plata ¿para qué buscan plata? para poder hacer sus operaciones de comercio exterior si yo quiero exportar necesito plata ¿para qué? para producir para comprar para pagar planillas para hacer una investigación de mercado para diversas cosas entonces los bancos ¿qué hacen? los bancos dan esa facilidad las entidades financieras dan esa facilidad ¿y ese dinero de dónde sale? sale una parte de los bancos y otra parte sale de fuentes del exterior bancos del exterior nos dan recursos ¿recursos para qué? para poderlo prestar en el mercado local y hoy día estamos muy favorecidos en esa triple B más ¿por qué? ¿eso qué significa? que podemos conseguir más dinero a menor precio ¿por qué? porque el riesgo del país ha descendido cosas impensables las cifras de un financiamiento acá en el Perú para una empresa puede estar en un dígito o dos dígitos ¿correcto? depende la magnitud y depende lo que se está financiando ¿no? de un dígito estoy hablando entre uno a nueve noventa y nueve y de dos dígitos estamos hablando de diez a no más de cien pero si nosotros nos vamos a nuestro vecino Brasil nuestro gran vecino Brasil los préstamos son de dos dígitos para arriba increíble ¿no? pero eso está sucediendo y hay países de Latinoamérica que sus financiamientos son de dos dígitos para arriba pero en el Perú las cosas han mejorado mucho entonces las empresas ¿para qué necesitan? para exportación financiamientos o para importación puede ser una etapa pre o una etapa post embarque ¿correcto? y los bancos como dije buscan ese dinero pueden ser a través de financiamientos pueden ser a través de títulos los valores que generan acciones bonos etcétera y que se va a pagar a plazo ¿yo por qué necesito? yo necesito deuda para poder producir ¿correcto? porque si estamos hablando de una empresa tenemos por un lado las fuentes y los usos es decir las fuentes los recursos generados internamente es decir las utilidades todo lo que la empresa está produciendo los accionistas pueden dar aportes ¿correcto? y eso ¿para qué usamos? para comprar activos ¿no? pueden ser fijos ¿no? o intangibles ¿para qué más? para capital de trabajo es decir para poder hacer que la empresa siga rodando ¿y qué es lo que hacen muchas empresas para esto? bueno buscan que proveedores les den crédito ¿no? que algunas familias o algunas entidades le den agiotistas y tenemos el sistema financiero que es el que da el crédito formalmente ¿y cuál es la ventaja de yo tomar un crédito del sistema financiero? es que uno genero un recorrido financiero ¿qué significa? que si yo pido una vez voy a poder pedir más veces y cuando que yo cumpla pero si no pido ninguna vez de repente va a ser más difícil ahora alguien me va a decir sí pero yo voy a esperar el momento para pedir ¿cuándo? mucha gente a veces pide dinero cuando las cosas están fáciles o cuando las cosas están difíciles cuando las cosas están difíciles entonces cuando las cosas están difíciles piden y no solamente pides tú sino piden varios y cuando las cosas están difíciles ¿qué pasan? las tasas de interés también están altas y los requisitos son mucho más altos entonces es mejor a veces pedir cuando las cosas están fáciles ¿correcto? y cuando yo pido cuando están fáciles cuando llegue el momento difícil van a ver ah sí ha pedido financiamientos sí ha cumplido por lo tanto a él le vamos a dar prioridad entonces es muy importante eso tenerlo en cuenta y el sistema financiero te da la gran ventaja pues de que estos intereses que se generan se pueden incluir en el estado de perdidas y ganancias en gastos financieros y estamos hablando una deducción del impuesto a la renta entonces ¿para qué necesito el dinero? yo el dinero necesito justamente como un capital ¿no? de trabajo para importar para exportar como un capital de repente de trabajo para la propia empresa para tomar inventarios ¿no? para de repente cubrir ciertas cuentas por cobrar porque de repente yo estoy dando crédito yo puedo dar crédito a quien yo le vendo pero los trabajadores ¿qué va a pasar? ellos que me van a decir no crédito ahorita entonces tengo que cubrir eso ¿no? también buscamos el dinero porque queremos crecer queremos crecer y muchas empresas han crecido en base de justamente de los financiamientos ¿qué empresa grande ¿qué empresa grande del Perú no se ha financiado en el sistema financiero? o que ha comenzado pequeña y ha crecido hoy en día y es una empresa internacional de repente todas han tenido que haber pasado por los bancos ¿correcto? y eso que les ha permitido crecer acelerar su atención al público poder manejar mejor sus ciclos operativos ¿no? comprar activos compra de maquinaria renovar etcétera etcétera lo que es importante si yo voy a pedir un préstamo a una entidad financiera es yo voy a pedir dinero para usarlo acá y esto me va a servir para poder vender y conseguir dinero porque lo que me va a consultar una entidad financiera es ¿qué cosa es? oye perfecto yo te pago pero ¿cómo? ¿cómo es? ¿cómo me vas a pagar? ¿poco un banco que le interesa? a un banco lo que le interesa es de que lo que yo presto me lo pague y después prestarte de nuevo y que me lo pagues esa es la idea de un banco entonces hay algunos criterios básicos que tenemos que tener en cuenta alguien dice yo quiero un financiamiento pero yo no quiero abrir cuenta corriente bueno vas a tener que tener una cuenta para que tenga un financiamiento en una entidad financiera algo que se califica mucho es la experiencia es decir conocer el negocio estar instruido en el negocio por decirles yo ahorita me quiero dedicar pues a la jardinería ¿cuál es mi experiencia como jardinería? casi cero cuando he intentado algo pobres plantas entonces así me voy al mercado así como experiencia como no la tengo estoy en nada entonces es muy importante eso conocer hay gente de que me lleva de encuentro porque de repente han nacido en una zona agrícola vivido con agricultura al costado y todo y tienen mucho más ventajas competitivas definitivamente algo también muy importante es los estados financieros bueno hoy día nuestras empresas cada vez son más formales ya no es como antes antes todo era informal hoy día es formal el tema casi todo es formal entonces es muy importante eso y tenerlos detallados guardarlos archivarlos tenerlos bien registrados y todo es muy importante y el tema es una bueno mejor ni lo digo algunos que son empresarios acá lo conocen bien saben que están ahí otra cosa muy importante es el informe comercial de la empresa los bancos lo que hacemos son informes comerciales es decir cuando ustedes van a pedir un financiamiento un ejecutivo les va a tomar los datos y después le va a decir bueno queremos ver tu empresa queremos visitarte queremos ver tus almacenes y cada cierto tiempo va a ir de repente a tu empresa y hay gente que dice no yo le cierro la puerta que no entre que ni venga dile que no estoy es buenísimo que vaya periódicamente para qué para que vea la transparencia es lo mejor que se vea que se vea como la empresa está evolucionando ahora alguien me dice oye mira ahorita no estamos bien mejor cerremos la puerta no enseñemos las cosas y me hago la otra pregunta solamente solamente nosotros estaremos mal o de repente todos los vecinos también están mal de repente no es un problema probablemente de la empresa sino del sistema y de repente yo soy el que estoy menos mal de todos entonces de repente es mejor en un aras de transparencia oye mira yo estoy acá he bajado mis ventas y él va a decir ok esta empresa ha bajado 10 pero el sistema ha bajado 20 pero si tú le cierras la puerta que te va a decir por default te pongo 20 que ha bajado entonces es importante la transparencia y eso y declaración patrimonial de esa gente sí hay que decir qué cosa tenemos ahora acuérdense que estamos en un mundo ya totalmente pues informatizado relacionado en registros públicos alguien puede ir puede ver todas las propiedades que tengo y no he declarado todo si tengo carro no tengo carro qué deudas tengo ya todo eso está enlazado sí claro por supuesto puede ser distinto aún más te pueden pedir hasta proyectados claro todo va de acuerdo a lo que tú estés pidiendo de acuerdo a las necesidades el banco te va a decir pero lo importante el mensaje cuál es la transparencia es el mensaje o sea yo no tengo nada que ocultar si soy un buen empresario y quiero crecer no tengo por qué ocultar nada claro 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 bueno así es y cada entidad de acuerdo al tipo de financiamiento va a pedir los requisitos definitivamente no todos son iguales correcto no todas las entidades piden las cosas iguales y algo complementario que se va a pedir son el tema de las garantías correcto garantías ¿qué significa? porque un banco te va a prestar y de acuerdo al riesgo la evaluación de riesgo que haga te va a decir necesito pues es que me pongas una máquina en garantía un activo en garantía etcétera ¿por qué? con la idea de que ellos también tienen que tener un mecanismo con que recuperar porque el dinero que te prestan ¿de dónde viene? viene de los ahorros si no hubiera garantía sencillamente ¿qué pasaría con el sistema de ahorros? gran problema entonces algunos criterios algunos digo aplicados en toda la evaluación crediticia eso es lo que nos van a ver algunos de los criterios la actividad ¿a qué nos dedicamos? ¿cuántos años de experiencia tenemos en el rubro? ese es de hecho el entorno es decir ¿qué factores del entorno pueden afectar el negocio las razones los mitigantes? es decir ¿cómo se está moviendo el mundo? ¿cómo se están moviendo las cosas? los accionistas ¿qué respaldo tienen? ¿qué experiencia tienen? en el rubro el carácter ¿el carácter a qué voy? las entidades financieras sabemos de algunos grupos económicos que les gusta pedir prestado y que les gusta pagar vencido o refinanciado y a eso me refiero ya sabemos ¿correcto? quienes entran por ese negocio y los ejecutivos de negocios también sabemos ¿no? sabemos quién cumple y quién no cumple y eso se registra constantemente la experiencia crediticia ¿no? determina su fuente de financiamiento bancarias no bancarias qué experiencia tienen y el récord es importantísimo tener el récord muy limpio y las perspectivas de negocio es decir hacia dónde voy qué perspectivas tengo cuál es mi horizonte si yo no tengo horizonte voy a pedir un financiamiento y no tengo un horizonte claro sencillamente se va a recortar las oportunidades de conseguir ese financiamiento ¿correcto? ahora ese horizonte tiene que ser pues acorde ¿no? por decir ya yo no sé quiero vender cajas para cajas para lentes con un motivo especial y le digo al banco mira ¿sabes qué cosa? yo voy a hacer unas cajas que van a ser más que se van a vender mucho más que Gucci que Ferragamo etcétera y voy a ser el número uno del mercado en un año ¿qué te van a decir? estás equivocado ¿no? o estás en otro lado entonces tiene que ser algo acorde algo real algo pisado en pisando tierra es muy importante esto no sé por qué le he puesto porque esto es en realidad algo que manejamos más dentro de nuestras áreas pero bueno de bancos pero es bueno de tal manera que lo sepan la empresa ¿qué hace? va al banco ¿qué solicita? solicita líneas de crédito eso es lo que solicita una empresa yo quiero que me des una línea no un crédito el crédito viene después de la línea ¿a qué voy? un banco me va a decir yo te puedo financiar hasta tanto y después que te autorizaron que te dieron la línea ¿tú qué vas a hacer? vas a pedir el desembolso ahora pedir una línea de crédito no cuesta por si acaso yo cuando pido una línea de crédito el banco no me cobra ¿cuándo me cobra? cuando yo pido el desembolso de esa línea de crédito ahí es donde me cobra ok ahora ¿qué hace el banco? va a haber pues una serie de aspectos cualitativos y cuantitativos ¿no? cualitativos el tipo de cliente al que se dedica su experiencia un poco lo que hemos hablado y los cuantitativos ¿qué cosas son? estado financiero proyecciones todo eso de acuerdo a lo que solicite ¿correcto? si está pagando impuestos cómo hace la factura etcétera ahora ¿por qué hablé de los medios de pago? porque cuando hablamos de comercio exterior si yo voy a financiar una operación de comercio exterior tengo que saber cómo va a venir ese dinero si yo voy a financiar un exportador yo como banco tengo que saber cómo va a venir ese dinero y muchas veces voy a pedir que ese medio de pago sea canalizado por el banco que está financiando ¿por qué? porque el banco lo que va a querer es ¿qué cosa? cobrar ¿cobrar qué cosa? la deuda ahora muchas veces hay gente que dice oye yo voy a vender algo a 100 y quiero que el banco me financie 100 el banco no te va a financiar tu venta sino lo que va a hacer es financiarte principalmente ¿qué cosa? tu costo porque hay gente que dice yo vendo 100 soles y quiero que me financie los 100 soles que vendo eso no se va a dar lo que el banco me va a hacer me va a financiar el costo no la utilidad entonces es algo muy importante y los bancos saben esto por eso que te va a pedir información por eso te va a pedir también el medio de pago lo que va a hacer del medio de pago que llega el dinero se cobra y la diferencia te lo pone en la cuenta entonces eso es y eso va de acuerdo al tipo de financiamiento de exportación o de importación y también las garantías porque de repente yo para financiarte algo voy a tomar una garantía específica por un momento dado pero de repente esa garantía no va a ser eterna sino solamente específica hacia un financiamiento o hacia una línea de crédito que te voy a dar por un año ¿correcto? ahora ¿qué es importante? muy importante para determinar la línea o lo que se va a financiar es cuánto cuánto el plazo ¿correcto? y el sustento muy importante y por el lado del cliente definitivamente lo más importante ¿qué cosa es? la tasa el costo porque eso es lo que ustedes van a hacer van a ir a la entidad A a la entidad B a la entidad C y lo que ustedes van a ver ¿qué cosa es? su bolsillo y eso es algo lógico y eso lo tienen que hacer y eso nosotros estamos totalmente de acuerdo como organización en que eso ocurra felizmente y lo puedo decir ahorita nuestra organización somos el banco número uno en financiamiento en comercio exterior el BBVA continental es el banco número uno en financiamiento de comercio exterior y eso ¿quién lo elige? los clientes ¿por qué lo eligen los clientes? porque damos las mejores ventajas tanto en tasas tanto en plazos en facilidades etc. entonces para estructurar una operación de comercio exterior lo que nos bancos o las entidades financiadas nos vamos a preguntar ¿cómo paga? ¿cómo cobra? ¿no? ¿qué medios de pago hay? ¿no? yo lo voy a financiar ¿qué garantías de créditos debe de haber? ¿qué otros instrumentos? ¿qué garantías internacionales pueden ver? yo me voy a comenzar a especular con todo eso para poder aterrizar lo que una empresa necesita y ya yéndonos ya un poco ya más a lo que es ya el financiamiento yo tengo que ver para qué necesitas el dinero para algo pre o algo post es decir algo un anticipo de dinero para lo que tú vas a exportar o algo que tú ya has exportado vas a necesitar dinero ok van a colgar las presentaciones mañana ¿no? si por si acaso digo porque ahí veo que están perfectos no hay ningún problema pueden tomar fotos pero por si acaso les digo que van a estar colgadas mañana en la web acá para que las puedan jalar todas las que quieran entonces tenemos una etapa pre embarque una etapa pre embarque para que la gente pide dinero para compra de materia prima para pagar menos de obra para todo lo que es carga fabril capital de trabajo y diversos cosas que tienen los agua etcétera de un post embarque para que la gente se financia post embarque para una cobranza adelantada ¿qué es esto de una cobranza adelantada? porque yo de repente vendo a crédito y como dije en un momento yo necesito pagar pues necesito pagar cosas que no son a crédito necesito pagar el luz el agua a las personas que han trabajado a los proveedores que me han dado de repente crédito yo necesito pagar pero también yo hay veces exporto y yo me encargo ¿de qué? de pagar el flete yo me encargo de pagar el seguro y de repente necesito un financiamiento para eso y también puede darse ahí mano de obra ¿no? algunas cargas fabriles capital de trabajo etcétera es decir puedo utilizarlo para varias cosas a ver vamos el pre embarque es antes de embarcar y el post embarque después de embarcado el incoterno que exista es entre paréntesis yo puedo vender fob y una exportación fob yo puedo pedir un post embarque como una exportación sí también puedo pedir un post embarque ¿correcto? o sea la división del pre y post es el embarque ¿no? por si acaso o sea el incoterno es algo relativo ¿no? aún más hoy día se habla mucho del CAD no sé si ustedes han escuchado hablar de eso el cash against documents no es un incoterno es una terminología ¿qué cosa es? contra documentos se para ahora el problema es de que el cash against que es físicos no físicos ahí todo una nube ahí entonces cuando yo tomo un financiamiento pre embarque ¿correcto? ¿qué va a pasar? puede pasar de que el banco me va a pedir pues una serie de fundamentos para podérmelo dar y me va a pedir garantías pero de repente lo que yo necesito es más es más que lo que el banco entre paréntesis me puede dar y no tengo a dónde más pedir dinero no tengo a dónde más conseguir garantías entonces el gobierno ¿qué ha hecho? hace algunos años atrás ha generado las famosas polizas Cepimex ¿qué cosa es? es un fondo del gobierno a través de Cofide que se le dio a Cepimex para que emita polizas ¿a favor de quién? a favor de los bancos solicitadas por los exportadores mediante la cual ¿qué cosa? me ayuda me da una garantía adicional del 50% ¿para qué lo hizo este gobierno? para fomentar las exportaciones porque a nosotros ¿qué nos interesa? que se fomenten las exportaciones eso lo ha hecho Cepimex a través de Cepimex hoy día también ya Cepimex está comenzando a trabajar el tema de las polizas post embarque hoy día las polizas Cepimex son las únicas polizas post embarque que hoy día pero ya el gobierno está trabajando hace buen tiempo atrás para poder estirar esos Cepimex para que puedan ser post embarque a ver Secrex en realidad Secrex es el que emite ¿por qué? porque Cofide es un banco de segundo piso entonces Cofide que pone los fondos correcta disposición pero como es un banco de segundo piso no puede emitir polizas entonces utiliza Secrex para que emita polizas en base de qué que Secrex ya tiene una experiencia en emitir polizas de comercio exterior de seguros no es de Cofide en realidad fue en algún momento del estado pero es un ente particular Secrex eso pertenece a una corporación española unos capitales españoles y extranjeros ahora ¿por qué yo emito una polizas? una compañía de seguros emite polizas ¿por qué? porque sabe ¿de qué? sabe de que se puede ¿no? se puede dar el negocio pero si no se pudiera dar el negocio sabe de que hay problemas hay un alto riesgo que hace la compañía de seguros no dice stop entonces tienen que ver la viabilidad del negocio la compañía de seguros para darte una poliza post embarque tiene que ver la viabilidad y en base de qué analizan la viabilidad bueno qué producto a dónde exporta quién es el que compra qué experiencia tiene etcétera y en base de eso genera las polizas ECP-MEX está claro claro no no exactamente en cierta parte si tienes razón pero en cierta parte no el banco paga cuando se revisan los documentos ese negocio no cuando la mercadería es embarcada y no cuando la mercadería llega a destino claro pero no necesariamente puede haber un BL en una carta de crédito y les cuento como una cosa ¿cómo se exporta un software hoy en día? por email ¿qué BL hay? ninguno ¿cuál vendría a ser la función de BL? la licencia para darles un caso es decir de que hoy día es tan dinámico el mercado de comercio exterior y tantas cosas que imagínense hasta una cosa que les he dicho ahorita fuera de lo común se da y hoy día se está dando en el mercado eso y se está dando cartas de crédito pero no hay BL entonces no necesariamente es decir se va de acuerdo de acuerdo a la característica propiamente de la situación del servicio del producto que se va a dar ¿correcto? eso es algo muy importante ahora los financiamientos por lo general por lo general financiamientos de comercio exterior no digo que son así siempre son con un plazo máximo de 180 días puede haber casos especiales puede haber casos especiales pero no es lo común ¿por qué? porque el financiamiento de comercio exterior es un financiamiento de corto plazo es decir yo te presto y cobro rápido esa es la idea por eso que los financiamientos de comercio exterior también son más baratos que otro tipo de financiamiento si yo pido un financiamiento de largo plazo es más caro ¿por qué? porque estoy supeditado a la incertidumbre que pase en el tiempo ahora alguien por ahí me va a decir oye pero un precio muy hipotecario también de largo plazo y es más barato y yo le digo oye pero estás preguntando has visto que detrás de ese préstamo hipotecario está la garantía ¿qué cosa? la casa un préstamo automotor de repente es muy barato ¿pero por qué? ¿cuál es la garantía? el carro ¿no? es decir hay cosas que se pueden emprender perfecto entonces los bancos dicen ok te cobro menos ¿por qué? porque si no pagas tengo como recuperar entonces entonces los financiamientos de comercio exterior son de corto plazo y lo digo esto ¿por qué? porque de repente a alguno de ustedes le toca la puerta a un banco y le dice quiero un financiamiento a dos años y quiero que me des un financiamiento de comercio exterior ¿el banco que te va a decir? no no o casi no es en realidad y eso vendría a ser un financiamiento de mediano plazo de implementación ya de una empresa una planta ahora los bancos para financiarte ¿correcto? en caso que no hiciste una carta de crédito que sería lo óptimo ¿no? una carta de crédito puede pasar que no exista ¿qué te va a pedir? te va a pedir pues el original la copia el fax de la orden de pedido el contrato de compra-venta la orden de compra y te va a pedir pues oye ¿qué medio de pago estás utilizando? si el medio de pago es de acá del banco me lo enseñas tienes que restringirlo al banco es decir este financiamiento esta plata va a venir por acá si lo tienes ese medio de pago en otro banco ¿qué te va a pedir? te va a pedir que le traigas ese mensaje SWIFT pero no el mensaje SWIFT que yo de repente lo puedo hacer en mi computadora si no te va a pedir que ese mensaje SWIFT sea autenticado ¿qué significa que es autenticado? que el banco lo firme ¿correcto? y diga que es auténtico y todos los bancos sabemos quién trabaja en el otro banco si lo ha firmado o no lo ha firmado aún más cuando a mí me digo mensaje SWIFT autenticado lo que hacemos nosotros es llamar al otro banco y le decimos oye verdaderamente tú has emitido este mensaje SWIFT y lo estás autenticando y nos ha pasado que algunas veces nos han dicho sí y algunas veces nos han dicho ¿qué cosa? no y cuando nos han dicho no ¿qué hemos hecho con esa empresa? una X y no solamente le hemos puesto nosotros sino que también le ha puesto ¿quién? el otro banco y nos ha pasado lastimosamente nos ha pasado entonces es muy importante eso otra manera también son las famosas cartas compromiso es decir de la carta de crédito nace una carta compromiso en el cual un banco se compromete a pagar ¿correcto? ahora algo muy importante que hay que tener en cuenta es que las cartas compromiso tienen número uno es decir en orden de prioridad de pago la carta compromiso es el número uno ¿a qué voy yo? yo de repente tengo una carta de crédito ¿correcto? de 100 millones y de los 100 millones emito una carta de compromiso de 10 ¿ya? y resulta que cuando me pagan me pagan 70 yo como digo ah pues a mí me ha llegado la carta de compromiso soy el bacán entre paréntesis cuando llegan los primeros 70 ¿qué voy a decir? oye los primeros 70 son para mí ¿y el otro que te va a decir? stop tú lo primero que tienes que honrar ¿qué cosa es? la carta compromiso y lo que quede es tuyo no sé si me ganaron entender eso ¿sí? es decir las cartas compromiso es lo primero que se va a honrar eso es algo muy importante que lo tengan en cuenta para post embarque es muy similar muy similar las cosas pero ¿qué va a pasar? cuando estamos hablando de un post embarque ¿qué tenemos? tenemos evidencias de embarque cuando yo pido un pre embarque pregunta ¿tengo factura? ¿tengo factura? si yo pido un financiamiento antes de venderlo ¿tengo factura? no pues si yo pido un financiamiento después de embarcar ¿existe factura? por lo general sí digo por lo general porque ¿qué puede pasar? yo lo embarco y le envío a mi almacén que queda en China y lo facturo cuando sale de mi almacén en China bueno son casos off record ¿no? pero eso es lo que quería decirles o sea es importante acá para los bancos ¿qué cosa es? la evidencia la evidencia es importantísima entonces eso es lo que los bancos van a ¿qué cosa? van a hacer prevalecer para un post embarque ¿ok? entonces como estaba diciéndoles lo que va a prevalecer es la evidencia de embarque ¿correcto? ahora puede haber también cartas compromiso ¿correcto? pero siempre 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 las evidencias de embarque que estamos hablando de VLs estamos hablando de facturas estamos hablando de guías certificados de origen y todo ahora alguien de repente me dice Jacob yo quiero vender pues este paltas quiero que me financies paltas en post embarque y las voy a vender a China a China continental y yo lo primero que te voy a decir oye el protocolo sanitario para paltas está aprobado en China continental es en trámite entonces como no está aprobado totalmente ¿cómo te voy a financiar? ahora alguien me va a decir no, es que las voy a vender a Hong Kong ah ya entonces las cosas cambian pero Hong Kong está en China sí, pero Hong Kong tiene un régimen especial que después se vayan a China bueno, eso ya no es tema de nosotros pero ocurre ¿no? entonces los bancos también vemos eso es decir ¿a dónde vas a vender? quiero financiar un embarque de dinamita ¿qué compañía de seguros nos puede respaldar en un embarque de dinamita? a ver gran problema ¿no? entonces ocurre eso cosas así insospechadas vemos todos los días sospechadas e insospechadas eso es lo que vemos justamente eso es lo que nos da estar en el mercado tener todo el expertise y todo el conocimiento es decirle las cosas como son ¿no? sí, no, claro yo puse un caso o como caso como ejemplo pero dinamita nosotros podríamos exportar no lo hacemos ahorita ahorita somos más importadores ¿sabes por qué? porque la demanda interna de dinamita ha crecido pero si nos vamos años atrás en un momento nosotros hemos sido exportadores si nos vamos a los años 70 60 hemos sido exportadores ¿no? la fábrica de explosivos S.A. Exa es una de las grandes fábricas y la gran proveedora de dinamita de toda América Latina ¿no? bueno eso fue no, la que explotó fue la de Puente Piedra Famesa hace muchos años no la de Exa que está en el sur en Lurín entonces que he hecho ese paso Famesa es hoy día es otra cosa es una maravilla de fábrica pero ocurre o sea como ejemplo para decirles o sea puede cambiar las cosas en el mundo y eso es bueno que importemos bastante dinamita porque ¿qué significa eso? que nuestra minería sigue funcionando y eso va a dar más divisas y nos va a dar más bienestar eso es bueno ¿no? hasta el arroz ¿no? el arroz en una época hemos exportado hemos importado pero así sucede bueno hablamos un poco de Cepimex ¿no? bueno Cepimex como estaba diciéndole lo forma que firmó un contrato con Cofi Cepimex es un fondo correcto y a través de Secrex y les dije que pertenece a un grupo español ¿no? el grupo Cese el grupo Cese es un grupo asegurador español que es el dueño de mayor accionista de Secrex podemos decir es un programa ¿no? como indica ahí que su propósito es apoyar ¿a quiénes? a las pequeñas empresas ¿no? y hacerlas que estas empresas puedan crecer ¿y qué hace este fondo? ayuda con ¿qué? da una cobertura del 50% del crédito es decir genera pólizas a los bancos ¿para qué? para que las empresas que no tienen las garantías suficientes puedan incrementar esas garantías en 50% si quieren verlo así para poder financiarse ¿cuál es su objetivo? que las empresas crezcan es decir que ya no los llamemos pymes nosotros ya hemos borrado ese nombre dicho sea de paso en nuestra organización las empresas pequeñas ya no son pymes y eso lo han visto seguramente en las publicidades y los tratamos no como pymes sino como pequeñas empresas que están creciendo ya hemos borrado el mapa ese entonces eso es muy importante ¿correcto? ahora los plazos el cpimex no lo puedo pedir un año máximo 180 días máximo 180 días me da una cobertura del 50% y no es gratis no hay lonche gratis en esta vida todo tiene un costo ¿ok? entonces ¿el costo cuál es? 0.35 flat por cada 90 días ahora hagamos un ejercicio yo pido 100 mil dólares ¿correcto? pido 100 de esos 100 50 lo cubro con mis garantías y de los otros 50 con la póliza cpimex me dice que cuesta 0.35 yo cuesta 0.35 por cada 90 días si yo pido la póliza cpimex por 30 días ¿cuánto me costará? ¿cuánto me costará? 0.35 por por los 100 por los 100 ¿ah? no por los 50 por los 100 ¿y si lo pediría por 180 días ¿cuánto me costaría? 0.70 por los 100 ¿me entienden por qué 0.70? dos veces 0.35 ¿ok? la idea es que como es un fondo ¿correcto? es un fondo de dinero que le estaba destinado para estas pólizas no puede venir pues no sé a gper y pedir pues una garantía adicional ¿correcto? para darles una idea ¿no? a gper en un financiamiento apuesta puede pedir 10 millones o 20 millones de dólares ¿no? con la real para traducirlo un poco entonces no lo podemos hacer entonces el estado ¿qué ha hecho? ha determinado límites es decir que el que pide no puede tener más de 3 millones de créditos vigentes con esta póliza ahí te dice stop y quien controla esos segrex porque ¿cuál es la idea? la idea es fomentar a las pequeñas empresas no las empresas consolidadas grandes etcétera ¿correcto? si no ya dejaría de ser pues lo que es la naturaleza que se le quiere dar que queremos que las empresas pequeñas crezcan ¿no? entonces si bien se quitó el límite de exportaciones que antes había porque antes decía si tú exportas más de 8 millones no puedes entrar hoy día se ha abierto eso ¿por qué? porque las empresas que antes lo pedían ya han crecido yo he conocido muchas empresas que eran pequeñas oficinas eran traders hoy día me da mucho gusto cuando visito sus campos de cultivo cuando visito sus plantas y esas empresas comenzaron con un Cepimex me acuerdo que fueron los primeros clientes que tuve con Cepimex hace muchos años y me siento feliz contento de ver eso entonces ha habido unos cambios los montos de endeudamiento por empresa las líneas que se otorgan a cada banco también disminuyeron ¿no? ¿por qué? porque la idea era no concentrar es decir que no sean pocos bancos los que den y los demás no dan la idea de esto es democracia y que todos puedan acceder y todos los que son pequeños ¿no? y los límites y los requisitos ahí sí es duro el tema la calificación de SBS ¿no? a través de las centrales de riesgo no están en un proceso concursal es decir que la empresa no esté pues en Indecopy si quieren verlo así que no disminuye el patrimonio ¿no? que tenga buenos estados financieros etcétera ahora es potestad de cada institución financiera aceptar o no aceptar una empresa para el tema del Cepimex ojo no es de que lo tienen que dar a rajatabla a todos no es así y yo veo que cada día muchas empresas que antes pedían Cepimex ya no lo piden ¿por qué? porque los bancos al principio le pidieron pero como vieron ya su ejercicio vieron su ejercicio y vieron que cumplían que hicieron los bancos sencillamente les eliminaron las garantías y ellos están muy bien y felices ¿no? bueno estados financieros definitivamente y carta firmada por el cliente del referente legal de la empresa indicando formalmente la distribución de utilidades ¿no? que no hayan que hacer distribuciones anticipadas y otros temas ¿no? que pueden darse por ahí financieros ¿qué te van a pedir? acá sí te van a pedir cosas raras por ejemplo cuando yo pido un financiamiento ¿qué me hace llenar el banco? un pagare ¿no? su título o valor pero si yo voy a pedir un crédito con un Cepimex me va a decir fírmate dos ¿por qué? uno para el banco y el otro ¿para quién? para Cepimex ¿no? acuerdos de llenado de pagaré de repente una institución te pide uno y la otra te va a pedir otro ¿correcto? eso te van a hacer copias originales de las órdenes de pedido por duplicado las cartas compromisos por duplicado te van a pedir información pero el pagaré de todas maneras de todas maneras te van a pedir dos ¿por qué? porque si te vas a un problema no pagas no vas a tener solamente al banco que te va a reclamar sino vas a tener a quién más a la compañía de seguros es decir vas a tener dos acreedores si quieres verlo así para yo poder exportar también tengo ¿qué cosa que hacer? algunas veces tengo que importar si bien nuestra charla es sobre financiamientos de exportación quería añadirles algo de importación ¿por qué? porque para importar algunas veces necesito bolsas necesito traer cajas necesito traer hilo y los bancos también financiamos esto podemos financiar una importación ¿correcto? es decir podemos financiarle para operaciones a la vista ¿correcto? es decir cuando hay que pagar hay que dar un adelanto o se paga con otra transferencia o tal vez también lo que podemos hacer es que una empresa para importar ha abierto una carta de crédito y esa carta de crédito no necesariamente es a la vista sino es a plazo diferido y sobre ese plazo diferido ¿qué hacen? se le financia es decir ¿estiramos qué cosa? el crédito eso también los bancos lo hacemos es decir lo hacemos para pago adelantado para pago a la vista y pagos a plazo ¿correcto? ¿y para eso qué vamos a pedir? vamos a hacer las líneas en base de cartas de crédito vamos a hacer las líneas en caso de avales compras respaldadas cobrasas avaladas que pudieran haber contra standbys facilidades crediticias etcétera ¿correcto? es decir esas son formas que se pueden ir dando que se pueden dar y los documentos que te vamos a pedir son los documentos de embarque sustentos si no hubieran ¿qué otros sustentos tienes? ¿correcto? cartas de instrucciones etcétera todo lo que hay de acuerdo a la operación su géneris ¿correcto? las condiciones también acá son iguales acá las condiciones van a ser de que plazo por lo general es 180 días la moneda la moneda puede ser en dólares puede ser en soles ¿no? ¿y por qué? ¿y por qué y lo pongo ahí comparado con la exportación cuando yo exporto ¿en qué cobro? en dólares cuando yo importo ¿en qué cobro? puedo cobrar en dólares pero también puedo cobrar en soles porque yo de repente vendo al mercado interno y exporto también ¿no es cierto? entonces puede darse esos casos o una combinación de monedas y lógicamente que siempre va a haber pagares instituciones de llenado documentos que sustenten el tema otro tema que quería tocarles antes de terminar es el tema del forfaiting ¿qué cosa es? compre documentos ¿esto cuándo funciona? cuando hay cartas de crédito o cobranzas avaladas ¿qué significa eso? de que yo lo que hago es vender ¿qué cosa? mis cuentas por cobrar se las vendo a los bancos ¿cuándo los bancos me compran esas cuentas por cobrar? cuando ellos saben que verdaderamente se va a pagar sí o sí ¿qué puede pasar? que yo muchas veces puedo vender con cartas de crédito a plazo es decir me pagas a 90 días me pagas a 60 días ¿qué hago con el banco? le digo banco acá tengo algo que voy a cobrar 60 días ¿quieres comprarlo tú? ¿quieres descontarlo? yo lo que necesito es la plata ahorita ¿para eso qué va a hacer el banco? va a revisar su riesgo ¿por qué? porque el riesgo vendría a ser ¿quién? el banco emisor de la carta de crédito es decir el que emite la carta de crédito el banco que emite la carta de crédito vendría a ser el riesgo para el banco algunas veces los bancos me van a decir sí, aceptamos otras veces los bancos me van a decir no aceptamos ¿y eso depende de qué? de la calificación del banco o del lugar donde se emitía esa carta de crédito las cartas de crédito emitidas por el Perú hoy día y por los bancos más grandes que tenemos calificación triple B más son aceptadas en muchos países pero si nos viene una carta de crédito de un país que no tiene una buena aceptación ¿qué va a pasar? por más lindo que sea el banco aunque tenga la mejor oficina el riesgo país hace que descienda su calificación entonces es algo muy importante que está sucediendo hoy día con el Perú ¿no? la calificación del país la calificación de los bancos hace que también podamos acceder a mejores herramientas financieras entonces acá se va a revisar mucho eso ¿correcto? es una complación de recursos ¿a qué voy con una complación de recursos? ¿cuál es la ventaja? cuando yo tomo un forfeiting no estoy utilizando mi línea de crédito sino es la línea del banco emisor eso es algo muy importante ¿no? es decir como ven ahí en el gráfico se envía una carta de crédito pago de diferida aceptación hay una evaluación crediticia del banco se avisa al exportador ¿qué hace el exportador? el exportador presenta los documentos ¿no? en la información sobre el forfeiting revisa los documentos del banco y envía los documentos da la conformidad sobre los documentos y la fecha de pago de vencimiento ¿correcto? contra eso se recibe un mensaje de SWIFT que dice te voy a pagar le envía el banco o emisor a nuestro banco oye te voy a pagar en tal fecha y sobre eso ¿qué hace el banco? le descuenta le adelanta el dinero esa es la trayectoria y al vencimiento ¿qué hace? el banco emisor paga al banco y de ahí ahí nomás se queda la plata cancela el financiamiento ya no va al exportador ¿por qué? porque él hizo una venta de sus cuentas por cobrar esa es un poco la idea y también se puede trabajar con letras avaladas que hay un acuerdo es decir con cobranzas donde también hay un despacho de mercadería entrega documentos al banco son enviados esos documentos se presentan porque en las cobranzas avaladas que hay cuando se avala se avala una letra hay una letra de cambio y esa letra es presentada al importador el importador acepta esa letra se envía un mensaje del banco cobrador al banco remitente que esa letra sea aceptada y contra eso se realiza el adelanto y después cuando ya paga el importador que hace al vencimiento paga al banco remitente ahora quien respalda todo esto es el banco cobrador en este caso y en el caso de la carta de crédito vendría a ser el banco emisor son los responsables de pagar correcto por eso que ellos emitieron un mensaje con esto beneficio para el cliente liquidez inmediata traslada el riesgo de no pago del banco local a un banco extranjero no ocupa línea de crédito mejora los indicadores financieros y facilidades de pago documentos que te van a pedir los bancos son contratos marcos acuerdos llenados de pagaré correcto las cartas de crédito van a ser negociadas sin discrepancias y una letra de pago para ser generada con un aval de un banco extranjero que es ser calificado eso es muy importante para terminar quiere decir que de BVA conocemos los mercados eso es muy importante para poder hacer comercio exterior pero seguimos construyendo una experiencia para nuestros clientes es decir que no depende de mí ni de otras personas sino es de todo un equipo de trabajo que trabajamos con mucho gusto ¿para quién? para nuestros clientes y estamos junto a ellos para apoyarlos en sus negocios en todos los lugares donde ellos puedan estar como ustedes pueden ver acá nuestro equipo nos acompaña para esto porque somos tu puente al mundo esa es la idea que nosotros queremos darle y el servicio que queremos brindarle a nuestros clientes espero que no se hayan quedado dormidos por algunos de ustedes y nos vemos en mixtura 2003 gracias